El siguiente segmento es presentado por... ¿Buscas excelentes resultados en tu soja? ¿Necesitas protegerla desde barbecho hasta la cosecha? Logra la mejor versión de tu soja con las soluciones integrales de Bayer que potencian lo mejor de tu cultivo. Si es Bayer, es bueno. Nuestra misión es que las buenas prácticas agrícolas lleguen a tu mesa. Descubrí Cazafe. Somos una empresa líder que busca continuar con el crecimiento y construyendo un futuro mejor para todos. El sprint que se esperaba para el precio de la hacienda de consumo hacia fin de año finalmente llegó. El último remate en la Sociedad Rural de Jesús María marcó para el novillito 179 pesos por kilo vivo. Lo que representa un aumento del 30% teniendo en cuenta el valor registrado el 13 de octubre cuando esta categoría tuvo un valor de 115 pesos el kilo vivo. ¿Por qué esta actualización del precio de la carne? Le explica justamente Pedro Pérez de la firma Consiclaciones Córdoba. Todos los años, a fin de año, entre mediados de noviembre y diciembre, por una cuestión biológica de oferta y demanda, la oferta de hacienda gorda se deprime a fines de noviembre y diciembre, por ende siempre el precio del gordo se ajusta a fin de año. Tiene siempre más notable el cambio a principios del año siguiente que el fin de año. Pero bueno, hoy está faltando la hacienda gorda, el consumo sigue siendo medianamente el mismo, es una cuestión de mercado, oferta de demanda, baja la oferta, la misma demanda, el precio sube. La suba del ternero durante toda la zafra afectó los números del field lot, que según Pérez, con esta última actualización va a empezar a recuperar margen. Mirá, no es que casi no estaba haciendo el negocio, sino que el field lotero viene perdiendo plata hace 4 o 5 meses aproximadamente, desde que empezó la zafra del ternero este año, con esta incertidumbre por ahí del dólar, del precio, un poco la gente no sabía qué hacer. El no quedarse en pesos significó posicionarse el que está dentro del rubro en animales. La invernada estuvo carísima todo el año, el maíz, el precio del maíz también subió, por ende el field lotero estos últimos 3 meses va a haber perdido entre 3 y 5 mil pesos por animal, en función de la eficiencia de cada uno, así que yo creo que era el momento de empezar a recuperar. Hoy no sigue ganando plata el field lotero, el field lotero no está ganando plata, tiene que haber emparejado un poquito las cuentas, el que haya sido muy eficiente. Bueno, sin duda que falta un poquito el ajuste del precio de Hacienda Gorda todavía, tenemos un mes por delante de algunos cambios más, yo creo que se va a estabilizar el precio del Gorda entre los 135 y 140 pesos, no este mes, sino por el mes que viene o demás. A partir de esta actualización que ha tenido el precio de la Hacienda, el gobierno ha alargado una versión de fin de año del programa Carnes para Todos. Se trata de 1.600 toneladas de costilla, vacío y matambre que el gobierno va a poner a disposición a través de supermercados para que la gente pueda consumir tanto en Navidad como Año Nuevo estos cortes a precios populares que representan una rebaja del 30% de sus valores actuales al mostrador. Habrá que ver si finalmente esta edición tiene mejores resultados que las anteriores, ya que durante la década pasada se pusieron en marcha varias de estas iniciativas y ninguna dio los resultados concretos. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficios de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Bayer, ciencia para una vida mejor.